Muchos de nuestras ciudades nacieron y crecieron en torno a ríos. Ríos de los que aprovechamos sus recursos al máximo. Y en algunos casos, este aprovechamiento de los recursos de los ríos se puede remontar a primeros asentamientos o áreas de ocupación durante el Paleolítico. ¿Significa eso que en algunas de nuestras ciudades podemos encontrar yacimientos del Pleistoceno, del Paleolítico, asociados a los ríos? Pues es posible. Y vamos a ver un ejemplo que es muy desconocido. El río Manzanares, en Madrid. Durante el siglo XIX, en la orilla sur del río Manzanares, se empezó a explotar una cantera junto a la ermita y al cementerio de San Isidro. Durante su explotación, aparecieron restos de fauna. El que fue llamado el Yacimiento de San Isidro, fue localizado por Casiano de Prado en el año 1862. Aunque ya se tenían noticias de algunos de estos hallazgos en este lugar, en 1847, mencionados por el profesor Graeis. En concreto, el hallazgo de los restos fósiles de un elefante, Paleodoxodon Anticus, en esta zona de arenero. Y el hallazgo relacionado con este elefante, de restos, de Industria Lítica, hizo pensar a los investigadores que se podía tratar de una zona de despiece. Lamentablemente, eran otros tiempos, nunca se pudo realizar una excavación sistemática, ni una investigación exhaustiva que permitiese llegar a probar estas afirmaciones. El yacimiento reveló no solo restos de fauna Pleistocena, sino también una gran cantidad de Industria Lítica a Chelens. También hay citas de restos de fauna Miocena en su base, así como restos de fauna más reciente y de objetos neolíticos en los niveles más superiores. Y sí, eran otros tiempos y este hallazgo fue visitado y estudiado por numerosos investigadores, tanto españoles como europeos. Tanto a lo largo del siglo XIX como a comienzos del siglo XX. Y esto provocó que sus hallazgos estén repartidos entre diversas instituciones, incluidos algunos museos tanto españoles como europeos. Cuando el yacimiento se dio por agotado y la explotación de áridos terminó, fue cubierto y se construyó el Parque de San Isidro sobre él. Y como testigo, quedó el monumento conmemorativo Ventana a Madrid. Entre los restos paleontológicos encontrados destacan los restos de este elefante, del Paleodoxodon Anticus. E incluso hay un molar humano, presumiblemente neandertal o preneandertal, que puede verse en el Museo de San Isidro, o Museo de los Orígenes, ubicado en el barrio madrileño de la Latina. Pero la joya de la corona de este yacimiento son sus bifaces de sílex. En especial, el apodado como bifaz del Manzanares, expuesto en el Museo Arqueológico Nacional. Para la elaboración de este ejemplar, de este bifaz de sílex de gran tamaño, posiblemente alternaron percutores duros con blandos. Proporcionándole esta forma ovalada tan típica, de tipología lanceolada, con aristas muy regulares. La verdad es que cuesta imaginar que en una ciudad como Madrid haya yacimientos de este tipo. Y eso significa que bajo nuestros pies, en nuestras ciudades, pueden seguir yacimientos, esperando asomar. Y por eso es tan importante la labor de los seguimientos arqueológicos y paleontológicos cada vez que hay obras urbanas. ¿Vosotros conocíais la historia de este yacimiento? Pues si os interesan este tipo de contenidos, recordad darle al botón de suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, así como pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis la última actualidad de paleontología humana y arqueología. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.